En este Día Internacional de la Mujer, quisiera dirigirme a la mujer valerosa boliviana en este día. Y agradecer por su servicio, su entrega, su cariño y sobre todo por ser la piedra fundamental del hogar. Porque es la mujer, es la madre, es la esposa la que da el cariño, el calor, todo aquello que necesita para que se pueda tener un buen hogar, una buena familia, donde todos se sientan amados. Y hoy para ustedes, queridas mujeres, un sincero gracias de parte del Arzobispo y también todas las bendiciones, porque las necesitamos para enseñarnos el camino de la dulzura, de la comprensión, del cariño, del perdón, de la entrega. Qué lindo regalo nos dio nuestro Padre Dios cuando fue creada la mujer a imagen y semejanza suya, en igualdad y en complementariedad con el varón. Porque ustedes son necesarias para que podamos vivir y transmitir la vida en plenitud, esa que nos trajo Jesucristo. Felicidades, gracias por lo que son, gracias por lo que hacen y gracias por esa creatividad que tiene para que cada día sea distinto del anterior y crecer en la felicidad, en la alegría y en el amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe ahora y siempre.